Vamos a invitar entonces a la primera pareja en este segundo duelo de la noche. Ella le pide cosas al universo y el universo le responde. Pidió el amor, lo pidió a Tauro y el universo le respondió. Y ahí está viviendo uno de sus mejores momentos de su historia. Hoy viene decidida a convencerlos a ustedes y al jurado que ella también quiere ser parte de la gran final. Recibimos a Yabna Lobos y Tavitzaes. Aquí vienen señoras y señores, listos y dispuestos. Muy buenas noches Yabna, muy buenas noches David. Qué gusto de verlos. No sabemos contra quién se enfrentarán. Vamos a invitar al azar, les pido por favor que recojan una de estas pelotas. Y ahí encontraremos el nombre de sus contrincantes. Muy bien, vamos a resolver entonces el enigma del segundo duelo de esta noche. ¿Contra quién se enfrentarán Yabna y David? Xiomara Herrera y Francisco Solar. Francisco Solar y Xiomara Herrera vienen a enfrentarse entonces en este, el segundo duelo de la noche. Estamos a pasos de la gran final y tú la vivirás mañana a través de las pantallas del 13. Amigos, bueno, nos vamos entonces con ese duelo. Pero antes de verlos bailar, observemos cómo llegan ellos hasta este crucial instante. Mirá. Hoy día tenemos una fantasía del Medio Oriente. No fue fácil, pero es entretenido. Es un ritmo que nos gusta a los dos, lo pasamos bien. Y esa es la idea. Entonces es como la fantasía de ser una mujer demasiado sexy. Claro, claro, con el vestuario, lindo. Y de verdad que, Yamna, me sorprendiste. Yo nunca sabía que tú puedes bailar ritmo árabe. Me gustó mucho la coreografía. Empezó muy bien, muy de danza árabe, estupendo. Yo encontré que te desinflaste un poquito al final, después de las Easy Swims, que estaban muy lindos, con luces. Muy lindo el efecto de la capa iluminada, muy bonito. No sé por qué me tinca que ustedes no van a llegar al final. Todo maravilloso, o sea... Y es un día difícil, así que súper bien. Completamente esperado porque trabajamos mucho para hacerlo más cercano a la perfección. Así que nos ayudamos. Un abrazo con las evaluaciones del jurado. Muchas gracias. En la antesala de la gran final de Aquí se baila dos, Yamna Lobos y David Haez, contemporáneo. Le entregamos el gran aplauso a Yamna Lobos y David Haez por esta entrega, por esta coreografía. Luego conversaremos con ella, pero sabemos que tiene un profundo sentido. Es una reflexión que invita a conectarnos con los que han partido, con los que nos han dejado. Un aplauso una vez más para David y para Yamna Lobos, abriendo los fuegos de esta segunda... De este segundo duelo, ¿no? Que es difícil, Beduino, volver después de lo que acabamos de presentar. Pero, ya lo saben, es el segundo duelo. La siguiente pareja, difícil situación, porque hay que estar en los zapatos de ellos, porque han rozado la perfección, porque han sido los más aplaudidos, porque han logrado los mejores puntajes. Pero, ya lo sabemos, en estas instancias, en esta competencia, todo está dispuesto en cada presentación. Hay que estar en los zapatos, pero los presentaremos a continuación con este aplauso. Llega Xiomar Herrera y el señor Pancho Solar. Sí, la revelación de esta temporada, la dupla que ha generado más aplausos a su haber en un duelo simplemente de alto impacto. Amigos, muy buenas noches. Antes de verlos bailar, por favor, observemos cómo llegan ellos hasta esta competencia. Venimos mostrando cada vez cosas diferentes. Y, bueno, esto también es muy diferente a todo lo que ya hemos mostrado en las otras presentaciones. Así que, nada, estamos felices. Chiquillos, este es el reggaetón de verdad. Encontré que estaba bailado con energía, precisión y fuerza. Muy bien los acentos. Me gustó. No era ordinario ese reggaetón. Este reggaetón tenía... Era bonito. Era estilo. Porque igual... Tiene clase. Tiene clase. Me encantó. Les felicito. Acá es como te arriesgas o te arriesgas. Y, claro, como estamos tan ahí con los 29 puntos, tanto elogio, siempre un desafío mantenerse. Pero aquí estamos dándolo todo. En el segundo duelo, Xiomar Herrera y Pancho Solar, contemporáneo. No me dejes desaparecer. Escuchamos a Adrián Bello. Sí, en la presentación de Pancho Solar y Xiomar Herrera. Aplausos para ellos. También una presentación especialmente sentida en la cual esta dupla hace una reflexión, cómo no, acerca de una de las dolencias que más víctimas cobra en nuestro país, el cáncer de mamá. Repito, aplausos para ambas duplas que nos han entregado también una mirada acerca de lo que nos pasa, de lo que nos mueve, de lo que nos emociona, de lo que nos constituye. Yamna, David, muy buenas noches. Hablamos, y entiendo que esto tiene una dedicatoria en especial. Ustedes han pasado momentos complejos en estos últimos meses. Hablamos de las pérdidas, ¿no? ¿David? Claro, hablamos de las pérdidas de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, padres, tíos. Es difícil. Yo creo que no podemos desconocer que acabamos de pasar y estamos pasando por una pandemia. Hay mucha gente que se ha ido. Es súper difícil. Dicen que el duelo no pasa, que uno aprende a vivir con ello. Entonces, es rico poder entregar un poco más que una sonrisa roja, como dice el jurado acá a veces. Tener la oportunidad de conectar con la gente, de conectar con historias reales, de interpretar más allá del brillo y las cachas y la sonrisa. Y quisimos aprovechar estas últimas instancias que nos quedan en este escenario, de conectar con eso, de entregar más. Que no solo somos sonrisas rojos. Y de alguna u otra manera también, en la coreografía veíamos que la presencia de esas personas también está aquí y nos rodea. De alguna u otra manera, los vi a los dos muy conectados, Yamna, en la coreografía. ¿Cómo la sentiste tú? Sí, o sea, de hecho yo todavía estoy como emocionada. Pero era algo que queríamos hacer. Era el momento indicado. Como dice David, no todo es fiesta, no todo es cacha, no todo es brillo. Y hay muchas personas que alguna vez han tenido, han sufrido una desgracia, han perdido a un ser querido o se han visto enfrentados a convivir con algún tipo de enfermedad. Y quisimos interpretarlo y expresarlo en este escenario, porque además es una ventana que llega a mucha gente. Y quizás podíamos tocar una tecla de alguien que se pudiera sentir identificado con nuestro sentir. Cómo no, cómo no. Los sentimos identificados, recogemos eso. Pido un gran aplauso para esta dupla en esta presentación, que como bien decían ambos, va más allá del Oropel, va más allá del brillo, va más allá de las carchas. De igual forma, Pancho y Xiomara, muy buenas noches. Hola, Sergio. Les entregamos más aplausos a ellos también, porque tocaron un tema urgente, la conversación acerca de esas pérdidas, que son tantas en nuestro país, el cáncer de mamas. Sí, quisimos dar este mensaje, ya que es súper importante tomar precauciones. Hoy en día el cáncer de mamas está pegando fuerte, sobre todo a los más jóvenes. Yo el año pasado tocaba mi control, mi doctor me dice que veía algo raro. Yo me asusté, fui obviamente a hacerme todo el chequeo. Gracias a Dios estaba todo súper bien. Y bueno, esta idea fue de Coque, de nuestro coach, y cayó como anillo al dedo, así que feliz. Y poder entregar un mensaje es súper importante, así que la disfrutamos mucho y espero que en sus casas también se hayan sentido identificados. Lo primero que es bueno que tus exámenes están bien, pero un punto, perdónenme, jurado, presidenta, es que es muy importante lo que acabas de decir, porque tú eres muy, muy joven. Las estadísticas hablan que esta enfermedad ya no respeta edades y que es urgente invitar, sobre todo a los más jóvenes, a hacerse los exámenes, ¿no? Sí, sí, por eso hablaba un poco de la prevención, de que tratar de hacerlo siempre a tiempo para que no pase a mayores, porque siempre uno puede estar a tiempo a evitar algo más grave. Nos alegramos que todo ha salido bien. Pancho, muchas gracias también por esta gran coreografía. Y nosotros escuchamos a nuestro jurado a través de la voz, el señor Denei, las cátimas. Ay, Dios mío, me recuerda esto como tengo flashback hace tres semanas, en la semi de primera temporada, que también las parejas bailaron coreografías muy bonitas, y en el nivel igual. Y las dos parejas hoy nos mostraron dos coreografías muy emotivas, muy bien bailadas, con unos lifts impecables. Y aquí estoy sin saber qué voy a hacer. De verdad que, como dije hace tres semanas, si esto sería una nota, las dos tendrían un 10. Pero qué impresionante, qué bonito. Pero es un duelo, y esto nos salva, y de verdad que no tengo ni idea qué voy a hacer. Voy a escuchar qué dicen mis señoritas de aquí al lado. De verdad que, chicos, los dos les felicito, los dos hicieron súper bien, los dos tienen que estar en la final, y de verdad que es como un poquito injusto, que les tocaron, dos favoritos tocaron bailar juntos. Pero así son reglas, así que no podemos hacer nada, y esperemos que los dos se encuentren en la final. De verdad que les felicito, muy, muy, muy bien hechos las dos parejas. Ahí está, la encrucijada de Neylas Cátinas, no sabe muy bien qué hacer con su voto. Escuchamos de inmediato a Francisca García Huidobro. Sí, fue una lástima este duelo. Apenas vimos a ver que sacó la pelotita y dijimos, no, güey. No está fácil en ninguna combinación. No, pero este además bailaba en dos contemporáneos, entonces era como que debería ser para nosotros más fácil de evaluar este duelo que el anterior, por ejemplo. Señorita Loba, señor Sáenz, señor Sáenz no tenía idea que había estado en rojo. ¿Me puede creer? ¿Me puede googlear? Es que no me dedico, cuando yo salgo de aquí, a diferencia de ustedes, yo no los googleo, ni me meto a sus redes sociales. Ese soy yo. Es el señor Lago, yo no tenía la menor idea que usted había estado en rojo, qué bueno saberlo. Tengo entendido que, ah, no, pero usted se va a otro lado ahora. Sí. Ya, me alegro. Tiene mucho movimiento. Sí, mucho movimiento. Mucho movimiento. Y muchas ganas de agarrar mucha con el jurado, hasta en esta situación. No, era una broma. Uno estaba con el ojo con lágrimas, y... Ya, era una broma. Señor, yo también, ¿sabe qué? Yo también lo quiero. ¡Lo quiero mucho! Yo también, te voy a decir. No, ya, 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 ya. No, no, se me suban por el chorro. El bebé no se lanzó de idea. Y yo con el señor Sáez nos abrazamos en la final de la temporada anterior para que lo sepa. Exacto, sí. Es verdad. Lo que pasa es que prohibimos que reprodujeran las imágenes. Es verdad. Queremos sostener esta discusión permanente que tenemos para darle un poquito de... Te enjundia, te enjundia, te enjundia, te enjundia. Quedan pocas horas de hecho. Tremend... Ambas temáticas, además, tienen algo que las une. O sea, el azar hizo esta pésima jugada de ponerlos juntos. Señorita Lobo, señor Sáez, muy delicado, muy delicada la coreografía, muy lindas las líneas. Le voy a decir tal cual lo que anoté. Señor Sáez, fantástico como siempre. O casi siempre. No olvidaré jamás la paloma aquella que no se realizó. Y al final me mató. O sea, es la segunda vez que tengo que dar vuelta la cabeza. La otra vez fue cuando Jazz Torres hizo ese paso en que parecía que se caía. Me pasó lo mismo, hice así. Y eso es una emoción genuina que genera un baile en el que uno va entendiendo la historia. Muchas gracias y creo que la gente que ha tenido la mala fortuna de perder personas durante esta pandemia o en cualquier circunstancia se los van a agradecer también. Señorita Xiomara, señor... Seita Herrera, perdón. ¡Qué confianzúa! Este match es perfecto, además. Se nota que ellos se conocen de antes, que han bailado. Quiero agradecerte un paso en particular, un gesto particular que hiciste, que es el del autoexamen. Lo primero que las mujeres tenemos que hacer y aprender a hacer es autoexaminarnos. Mucho, por supuesto, eso no tiene nada que ver con los controles que uno se hace. Y durante la pandemia, mucha gente, pero sobre todo muchas mujeres, dejaron de lado sus mamografías, sus ecos mamarias, sus papá Nicolau. Yo invito a las mujeres a volver a eso. Yo, si no me hubiese hecho el examen, tampoco me habría enterado que tengo que operarme. Y lo he estado pateando porque estoy aquí hueveando desde enero. Pero es muy, muy importante el mensaje que diste. Muy importante. Llena de transiciones la coreografía, llena de emociones, la interpretación. No, yo... Maestra, yo creo que te iba a tocar a ti la pega idea. Con Neylas estamos como que no cachamos. No... El campeón de Ballroom. Y la nacida en Madrid, no sabemos qué hacer. Ah, bueno. Felicitaciones a ambas parejas. Quedan algunos segundos para que este trío de conductores, jurados, tome una decisión. Pero nos falta escuchar las impresiones de nuestra presidenta Karen Conner. Muchas gracias, Sergio. Yamna y David. Una coreografía preciosa. De verdad que es lamentable que estos dos dos quedaron juntos, ¿no? Pero así es la vida. Sin embargo, señorita Lobos, yo creo que lo contemporáneo no es lo suyo. A mí me faltó peso y lidiandad en los lift. Sin embargo, el mensaje de su coreografía era muy lindo. David estaba muy, muy lindo en el dúo. Xiomara y Francisco, buenas noches. Hola, maestra. Me encantó verte en contemporáneo. Lindo el flujo de movimiento. Importante el mensaje que hicieron. Aunque a uno no le gusta hacer ese terrible examen que hay que hacer. Por lo que entiendo, es muy molesto. Muy molesto. Hay que hacerlo. Lindo el concepto coreográfico. Para mejorar, trabajar un poquito más los pies, Xiomara. Ya, Pancho no, ya está muy bien. Les felicito a las dos parejas. Una situación muy compleja. El jurado lo ha señalado. Estamos en un cuello de botella. No sabe muy bien cómo reaccionar frente a la decisión que tendrán que tomar. Porque aquí tenemos a dos grandes duplas para quienes pido ya el aplauso que se merecen. Yabna Lobos y David Saez. Y por acá, Xiomara Herrera y el señor Pancho Solar. Simplemente una situación muy compleja que van a tener que resolver en los próximos segundos. Neylas Gatinas, Karen Connolly y Francisca García Huidobro. Presidenta, ¿estamos? Estamos. Vamos entonces con la votación. 3, 2, 1, ya. Señoras y señores, con resultado dividido. Tenemos dos votos para Xiomara y Pancho y un voto para Yabna y David. Por ende, entonces, quienes llegan a la gran final directamente a la noche de mañana es Xiomara y Pancho. Para quienes les damos el aplauso que se merecen, Yabna y David tendrán que defender su estadía aquí en una nueva batalla final. 45 segundos simplemente de infarto. Estamos viviendo junto a ti a través de las pantallas de Canal 13.